El azafrán es un símbolo de Vía Franca. Aquí todas las familias conocen lo que es el azafrán y todo el mundo lo sabe hacer. La gente mayor está muy ilusionada en la recogida y en la bondad de lo que es la rosa del azafrán y en mi familia también un valor muy especial porque nos hemos dedicado toda la vida a ello, mi abuelo, mi madre y nosotros seguimos con la tradición del azafrán. El cultivo de azafrán es un cultivo al que yo considero que no se puede dedicar nadie en exclusiva porque es un cultivo que sirve para complementar las economías domésticas. Requiere unos cuidados determinados en unos momentos críticos como puede ser el momento de la floración. Es un cultivo bastante rústico que se acopla perfectamente a la idiosincrasia y al clima de la mancha. Y aquí está secado. Un azafrán pierde el 80% cuando se seca y nos queda un 20% evidentemente. Y esta es la diferencia que hay. Un azafrán seco y un azafrán húmedo. Pues ahora mismo esto es como si dijéramos que es el control de calidad. Entonces, ahora ya que vamos a proceder al envasado, pues lo que hacemos es mirar si tiene algún resto floral o algún tipo de cosa. La característica del azafrán de la mancha, como veis, es que tiene un rabito amarillo. Eso es lo que nos indica que los tres cristios están juntos. Cosa que otro tipo de azafrán, como el azafrán iraní, no tiene.